El concejal de Obras y Servicios, Bernardo Ortega, ha informado hoy de la nueva medida en relación a la zona azul que se pondrá en marcha de cara a la época de verano. Desde el día 1 de julio, el estacionamiento en zona azul será gratuito por las tardes, mientras que se mantiene el horario por las mañanas de 9 a 2 de lunes a sábado. A partir del 1 de julio solamente va a tener horario de mañana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y también el sábado con el mismo horario, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, quedando exento de pago todas las tardes del mes de julio. Desde, como digo, el próximo jueves, día 1 de julio, nuestros vecinos no tendrán que pagar por utilizar por las tardes la zona azul. El concejal señala que la empresa adjudicataria, que se hacía cargo de este servicio desde el mes de febrero tras la aprobación del nuevo contrato en pleno el pasado mes de noviembre, da así cumplimiento a una de las cláusulas incluidas en dicho contrato firmado por un periodo de cinco años. En esta nueva adjudicación, a esta nueva empresa Pavapar, como digo, que gestiona la zona azul desde el 1 de febrero, en el pliego de prescripciones técnicas también, pues incluía, porque también era una demanda que desde el ayuntamiento trasladábamos, que queríamos hacer a cualquier empresa interesada, que era que el mes de julio nuestros ciudadanos no tuviesen que pagar por las tardes por utilizar la zona azul. Ortega incide en que la regulación de aparcamiento controlado en la zona centro es una buena medida a la hora de que los estacionamientos de los vehículos roten y los ciudadanos tengan más facilidades para poder aparcar, sobre todo en la zona del centro, que es donde habitualmente han de acudir a realizar trámites y gestiones. Si no fuese por esta regulación del tráfico en la zona azul, con la zona azul, pues los vecinos de Villarroledo que viniesen de cualquier otra parte del pueblo, pues no podrían aparcar porque no habría rotación de aparcamientos. El concejal avanza que el contrato señala que también será gratuita por las tardes la zona azul todos los días de la feria y fiestas del mes de agosto, los días 24 y 31 de diciembre y el día 5 de enero, Día de Reyes, así como el día de jueves Lardero. Por las mañanas, en todos estos casos, el horario será el habitual. Se recogía determinados días señalados, como pueda ser el día 24 de diciembre, el día 31 de diciembre, el día de fin de año, de noche vieja, y también el día 5, el día de los reyes, también el día de jueves Lardero, aunque este día no tiene fecha fija, pero también el día de jueves Lardero, también quedará exento de pago por las tardes, y también nuestra feria y fiestas todos los años del 14 al 18 de agosto, que tampoco nuestros vecinos tendrán que pagar por utilizar la zona azul por las tardes. Por tanto, 24 y 31 de diciembre, 5 de enero, el día de jueves Lardero y el día de nuestra feria y fiestas, la semana de nuestra feria y fiestas del 14 al 18. Por último, anuncia que los próximos días la empresa Pava Park, adjudicataria de este servicio, procederá a la instalación de un punto de carga para vehículos eléctricos, que se ubicará en la calle San Bernardo en las inmediaciones de las oficinas de policía local. Un punto de recarga eléctrica para los usuarios, ya que en Villarroledo hay con coches eléctricos, que estará situado aquí en la calle San Bernardo, casi enfrente de la comisaría de la policía local, y que también nuestros vecinos de Villarroledo van a poder también hacer uso de este punto de recarga también, que pondrá, sin coste para el ayuntamiento, que pondrá también la empresa Pava Park.